Una idea de Pesas muy interesante es la famosa pregunta, ¿no? ¿Quién es el gran ausente? El gran ausente es el Agadá, como el gran ausente. Todo nos habla de la salida de Mitzray, como ayer nos sacó de Mitzray. Sí, lo que siempre se explica es que no aparece Moshe. Moshe es el principal, a través de Moshe nos saca de Mitzray, ¿no? Y no aparece. El Rab de nuestro Ishu, el Rabboch, contaba el otro día que agarró un Agadá y que había varios dibujitos y se ve Moshe Rabenu golpeando al Mitzray y al egipcio cuando quiere salvar al Yudí, porque el egipcio quería matar al Yudí, entonces Moshe lo salga. Después hay otra pelea y Moshe también interviene. Y él pregunta, ¿no? ¿Qué hacen esos dibujitos en la Agadá? Y no, para ser más interesante. Después buscaba en la Agadá también el tema de la machá y el maror, pero no lo encontró. ¿Cómo puede ser? En una Agadá. Habla de eso, ¿no? Después nos cuenta que es una Agadá que había en ciertos kibuchín, está bien, antiguos, hace mucho tiempo. Bueno, entonces a veces en la Sagadota ponían dibujitos, a veces algunas cosas las sacaban, otras las quitaban. Bueno, pero ahora la pregunta en serio para nosotros, ¿por qué el Agadá? Cuando contamos toda la salida de Mitzray, de verdad, no aparece la parte que Moshe salva al Yudí, también esa parte es interesante, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿por qué no aparece Moshe en la Agadá? Dos respuestas. Respuesta número uno. La Torah quiere recalcar 100% que el que nos sacó de Mitzray es el mensajero. Es verdad que Moshe es el Shaliyah, es el enviado a través de Moshe, pero el que nos saca de Mitzray es el mensajero de Dios. Por eso la Torah recalca y por eso no aparece el nombre de Moshe. Inclusive decimos que no sabemos dónde fue enterrado Moshe, para que Hasbe Jalida nadie haga idolatría de Moshe, porque el gran protagonista de Moshe, entonces la persona podría idolatrarlo. Por eso la Torah no quiso mostrarnos ni siquiera dónde fue enterrado. O sea, Moshe desaparece para que quede bien recalcado el tema que es Dios que nos sacó. Segunda respuesta, nos viene a hablar de la humildad de Moshe, la Anabá. Que Moshe no aparece, está bien, a pesar que Moshe es el gran protagonista, a Yem nos está salvando a través de Moshe, Moshe no aparece, es la humildad de Moshe. Pero, ¿cómo se puede ver eso? Se puede ver también en dos cosas interesantes. Algo más para agregar, que esto fue la novedad de lo que aprendimos con el Rau. Que, en verdad, la salida de Mishraim podía haberse ido también con otra persona. Con cualquier persona, ya nos podés sacar con cualquier Naví, con cualquier profeta. No es esa la grandeza de Moshe. La grandeza de Moshe es que Moshe nos entregó la Torah. Y ahí sí afigura el nombre de Moshe. ¿Cómo termina la Torah? Torah, Zibalán, Moshe. Bueno, ya que la Torah nos fue ordenada a través de Moshe. Ahí está bien recalcado. ¿Por qué? Porque lo más importante no es salir de Mishraim, salir de la esclavitud. Lo más importante es la entrega de la Torah. Dios nos saca a la libertad para recibir la Torah. ¿Y con quién recibimos la Torah? Con Moshe. Y no podríamos haber recibido la Torah con otro, porque para llegar al nivel de la Torah hay que estar en el nivel de Moshe Rabenu. O sea que, si es sacarnos de Mishraim otro Naví también, a través de otro Naví nos podría haber sacado de Egipto. Pero entregar la Torah solamente a través de Moshe. Por eso cuando recalcamos el tema de la entrega de la Torah, ahí sí figura el nombre de Moshe. Y en el tema de la salida de Mishraim no es tan importante recalcarlo, porque eso lo puede hacer Hashem a través de cualquier profeta. ¿Está bien? Entonces viene a recalcarnos la humildad de Moshe y la grandeza de Moshe que está en la entrega de la Torah.